One Gene O One o Gen del Sex Appeal, el cual estimula la producción de testosterona en los hombres y progesterona en las mujeres, haciéndolos lucir y sentirse sexy. Como consecuencia de este acontecimiento, hemos descubierto que aquí en Telemundo existen varias personas afortunadas y poseedoras de este gen, y todos por supuesto están nominados a la categoría de Soy Sexy and I Know It. Soy Sexy and I Know It. I'm Sexy and I Know It. Juan Pablo Llano. I'm Sexy and I Know It. Gaby Espino. I'm Sexy and I Know It. Gonzalo García Vivanco. I'm Sexy and I Know It. Kimberly Dos Ramos. El premio más goviciado, el de Soy Sexy and I Know It. ¿Se lo llevo? Sí que es sexy. Kimberly Dos Ramos. Eso sí que yo no lo sabía, no me lo esperaba, pero muchísimas gracias por supuesto a todos mis fans y a Telemundo por recordarme que Soy Sexy and I Know It. La verdad que muchísimas gracias al apoyo de todos mis fans, Quimisas, Blavirinas, por supuesto al apoyo de Telemundo en darme la oportunidad de interpretar cada uno de mis personajes, en especial Irina en Tierra de Reyes por ser tan sexy, porque sí que mostró carne y piel en esa novela. Muchísimas gracias a mis fans. Felicitaciones, mi queridísima Kimbe Viro Ramos, también de Venezuela para El Mundo. Un placer, un grupo de dominados bastante sexy, aunque yo creo que pudo haber faltado uno en ese grupo. Sí, faltaron varios. Bueno, y otra que sexy, y lo sabe, es la artista que nos acompaña a continuación. Ella es la reina del pop latino, una de esas estrellas con reconocimiento y éxito tanto en el mercado hispano como en el mercado anglo. Reconocida también por su participación en los programas La Voz, La Voz Kids y The X Factor. Una estrella de talla mundial que agrega y alegra en cualquier escenario. Ella es sinónimo de electricidad. Energía y pasión en el escenario. Más de 20 millones de copias vendidas. Múltiples discos de oro y platino. Ella es la chica dorada y regresa al escenario para conquistarnos con su nuevo vicio. Paulina Rubio. Paulina Rubio. ¡Gracias! 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 Cuando regresemos, ¿quién será el protagonista favorito de las superseries? Y algunos consentidos de nuestra pantalla se unen para interpretar un gran éxito internacional. Y más adelante, música de Yuri junto a Yandel, Lucero, Víctor Manuel, Jay Babin, Banda Sinaloense MS de Sergio Lizarraga, Giancarlos Canela y Nicky Jam.